En el recién remozado Cine Guamá tuvo lugar la asamblea de balance del Partido Comunista de Cuba de ese municipio con la presencia de José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del secretariado del PSC y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la provincia. La producción de alimentos fue uno de los principales temas abordados. La pesca es un renglón que se necesita potenciar en el municipio. Si tenemos 157 kilómetros de costa tenemos que tener más botes, fuente de empleo, hay gente que sabe hacerlo, la madera, está aquí. No se ha logrado cumplir con las producciones pactadas, lo que repercute en los precios de los alimentos. En primer lugar hay que sembrar más. Hay que librar una batalla por un mejor uso y explotación de la tierra que tenemos. Los militantes hicieron varias propuestas en el debate. ¿Por qué sembran tomate? Porque el tomate es una producción en 45, 60 días, el bolsillo se le infla, pero al partido no puede permitir eso. El mayor vínculo de la ciencia con la producción mediante el Centro Universitario Municipal con la visión de exportar al turismo y convertir al municipio en el quinto polo turístico de la provincia fueron otros de los temas abordados en la visión de desarrollo del territorio. Sobre el funcionamiento del PSC se refirieron al necesario combate en las redes sociales y a consolidar la organización como fuerza que transforma la revolución desde la base. Los delegados eligieron el nuevo comité del municipio y su buro ejecutivo, encabezado por Caridad Aniuska Chonguerra. En Santiago de Cuba, José Vladimir y Greg Chen Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.